¡Suscríbete! Y mientras pasen los días teñidos de azul y queme mi cara el viento del sur, siempre será aquella noche, tu noche y la mía. ¡Suscríbete! En nuestro capítulo número 5 recordamos la comedia de 1992, ¡Qué ruina de función! Dirigida por el genial Peter Bogdanovich y protagonizada por cómicos de la talla de Michael Caine, Carol Barnett o John Ritter. Además de descubrir el lado cómico de actores como Christopher Reeve o Nicole Sheridan. Tú lo estás haciendo muy bien. Con tal de que no haya roto la vuelta. Esta comedia se basa en el éxito de Broadway Noise Off, escrita en 1982 e interpretada en miles de teatros de todo el mundo. La película cuenta los entresijos de una compañía de teatro que anda inmersa en los ensayos previos al estreno de su nueva función. Con divertidos diálogos, equívocos y contratiempos, vamos conociendo la vida tras bambalinas y la a veces difícil convivencia entre los actores. Estoy empezando a entender cómo se sintió Dios cuando se sentó en la oscuridad a crear el mundo. ¿Y cómo se sintió Dios, lo he querido? Deseando tomarse un valium. Hoy, en Tu noche y la mía, les proponemos compartir nuestra función, que esperamos no sea una ruina, protagonizada por Miguel Gallego y José Miguel Guardiola. La banda sonora original vendrá de la mano de Carlos Bravo. Bueno, pues ahí teníamos la presentación de contenidos del programa de hoy. Y antes de nada, me van a permitir que hoy quiera dedicar el programa a mi marido, que cumple 49 añitos. Así que un abrazo, besos fuertes. Y ahora sí, vamos a saludar ya al primero de nuestros invitados, José Miguel Guardiola. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Por favor, un placer siempre venir por aquí. ¿Eres rubio? Es rubio, sí. Aunque me quede ya poco, pero el poco que me queda sigue siendo rubio. Bueno, para mí, y siempre se lo he dicho, el mejor actor que yo he tenido oportunidad de conocer. Bueno, habrás conocido muy poco, digo, no. No, 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 a unos cuantos. No, yo no presumo, hombre, yo me siento muy orgulloso cuando la gente me habla y me dice cosas piropas, porque a todos nos gusta, a todos trabajamos para que se nos reconozca nuestro trabajo. Sin duda. Pero, hombre, yo me ruborizo. Una buena crítica que me hizo una compañera en un medio de comunicación me dijo que me veía con tanta calidad que el halago me ruborizaba. Y no, pero me sigue pareciendo un acto de humildad siempre, ¿no? No hay que creerse nada, simplemente seguir para adelante y mañana será otro día. Y mañana también se empieza de cero. En esta profesión casi siempre se empieza de cero, aunque tengas un aporte de todo lo que hayas hecho antes. Bueno, un actor de los que está formado en el teatro, aunque en los últimos años pues todos tenemos sus referencias en series de televisión, pero el teatro siempre ha seguido ahí, siempre sigue ahí, ¿no? Claro, claro, claro. El teatro es la madre de todo. Yo, de hecho, he tenido este año la oportunidad de hacer varios montajes. Yo hacía mucho tiempo que tocaba el teatro a rato, pero yo este primer semestre del año, los primeros cinco meses, he hecho un total de tres montajes más dos monólogos cortos. Y uno de ellos, de los tres montajes, eran obras de dos actores solos y una, un monólogo también. Y la verdad que ha sido agotador, agotador. No he tenido tiempo, como decía una señora de mi barrio, no tengo tiempo ni para estar deprimida. Pues yo no he tenido tiempo ni para deprimirme de toda la cantidad de trabajo y sobre todo la obsesión y la obcecación por hacer el trabajo bien, que no te permitía nada más que estar centrado. Y ha sido una experiencia muy enriquecedora, después de tantos años de no tener tanta actividad teatral, porque tú bien me conociste cuando teníamos una actividad frenética con Miguel, y entonces volver un poco a esa actividad frenética me ha venido muy bien. Lo que pasa es que también hay que tocar otros palos, también es muy divertido hacer televisión, que por un lado se gana más dinero, se puede repetir, cosa que en el teatro, por desgracia, no se puede. Y también por gracia, porque muchas veces el hecho de la magia de tener que repetir tanto, llega un momento que al final uno no sabe si lo que ha hecho está bien, está mal, si uno, como decía en una película, yo está todo el rato esperando, sentado para entrar al plató, pero bueno, lo que hemos hablado, en definitiva, en esencia, el teatro es la madre de todo, donde se empieza, donde se acaba. Bueno, nos has hablado del trabajo de este año, ¿cómo es? Porque me imagino que es completamente distinto el hecho de incorporarte a un proyecto organizado por otra persona, al hecho de uno mismo crear todo el proceso, todo el montaje. Bueno, en este caso, hombre, los montajes siempre están dirigidos por alguien, están escritos por alguien, yo no tengo la suerte de poder en un momento dado escribir. Yo me he dirigido a espectáculos, yo hice uno de Kafka hace ya tiempo, el informe para una academia, se me lo pude dirigir yo, con Miguel, que me dio ciertas pinceladas, y bueno, de alguna manera, he tenido la suerte de la ayuda de la dirección en estos casos, porque ya es imposible, o sea, yo hice un estreno que se llama El juez de línea, que era un juez de línea que se retiraba ese último día, y bueno, de alguna manera filosofaba durante 50 minutos, ¿no? Y el hecho de nada más que descifrar lo que ese hombre... ¿Era en factoría, no? No, no, en factoría Che Garay fue Monogamia. Monogamia. Monogamia, que fue una obra de dos actores, con Paco Pozo, dirigida por Nacho... ¡Ay, Nacho! Ahora me acordaré del apellido. Sé que era Bordaio su segundo apellido, pero fíjate. Y se hizo hace un par de meses... Nacho Albert, perdón, estaba intentando acordarme, Nacho Albert. Y se hizo hace un par de meses, y la verdad que, bueno, una función escrita por un sudamericano, por Marco Antonio de la Parra, una obra chilena, y que tenía ese regusto de lo que es el... ¿Cómo se dice? El duelo interpretativo. Que es algo que se echa mucho de menos, que ahora parece que todo está muy sentido, ¿no? Las típicas obras, como hemos visto, de los años 50, 60, británicas, en la que, veis una película y te dabas cuenta que tenía un trasfondo teatral donde dos personas simplemente recreaban. Y tú veías, por encima de todo, a un actor haciendo de personaje. Y eso es un poco lo que tenía esta esencia. Yo hacía mucho tiempo que no tenía esa oportunidad de hacer lo que es un duelo interpretativo. Lo demás es un duelo personal. Lo del Juez de Línea fue una producción con Arrola Producciones, que me lo escribió Álvaro Carrero, me lo dirigió él y Virginia Muñoz, de Caramala. Me lo dirigieron los dos y por ahí estamos intentando también moverla. Y bueno, tenía otro proceso, un proceso de... Es que el monólogo es complicado. Con el monólogo es que tú estás ahí y ahí nadie te puede echar una mano. Bueno, eres tú y tú, ¿no? Y eso es lo más... Tú y el mundo. Lo que pasa es que yo con los años también me ha pasado que me he vuelto como muy cascarrabia. ¿Sí? Sí, con los años. Y entonces en escena me chirría mucho tanta gente y tal. Me gusta más decir, mira, yo voy por mi cuenta. Y los monólogos, incluso los diálogos los aguanto. Los monólogos son muy difíciles, muy complicados, pero yo me siento muy cómodo haciendo un monólogo porque no tengo que darle cuenta nada más que a mí mismo y al público, que ya bastante es. Que ya bastante. Que ya bastante. Al inicio del programa yo siempre me gusta hacer ese guiño con la interpretación, con el mundo del cine y hemos visto qué ruina de función. Sí. Es que preparar una función es muy complicado. Es muy, muy complicado. Detrás hay mucha gente, cada uno como se suele decir de su padre y de su madre. Me imagino que cuando en su momento viste esta película, que pegó muy fuerte y que está basada en una obra de teatro, por eso la he elegido para hoy, uno se siente identificado, ¿no? Sí, sí. Es como ha pasado. Sí, sí, hombre, porque primero, porque desde como se estrena una obra a como se desarrolla al cabo del tiempo, hay una gran diferencia. En este caso era un poco más caótico, pero no, no deja de tener su... Vamos, es muy de verdad. Y luego, que es que el proceso teatral, cualquier proceso en la vida es complicado, y el proceso teatral es mucho más complicado. Lo que pasa es que la gente piensa que te subes ahí arriba y dices lo primero que se te ocurre, o que lo has ensayado dos días, o que has estado de tal, y es una cosa muy, muy complicada. Necesitas de muchos elementos. Primero, para empezar, necesitas un guión, y un guión no te lo hace cualquiera. Y encontrar un guión acorde a tus necesidades, si tú no eres capaz de escribirlo, también es muy complicado. Luego dirigirlo, luego producirlo, sacar el dinero, el local de ensayo, nada más, ese tipo de proceso, que parece que es una cosa... Encontrar un local de ensayo donde tú puedas tener cinco metros de ancho y cinco de fondo para ensayar, no eso es cualquier cosa, y sobre todo cuando lo necesitas para tiempo. Y luego, por supuesto, el desmadre que hay, sobre todo cuando hay gente, porque esta película, yo me acuerdo, de haberla visto, por supuesto, muy divertida, con tanta gente, y lo que tú dices, cada uno de su padre, su madre, con tanto divismo. Es muy estereotipado, obviamente, porque eso no ocurre de una forma cotidiana, pero ocurre, ocurre, y puede ocurrir de muchas maneras, ¿no? Igual pasa en el teatro, a veces una obra de teatro, y dices, hombre, eso no ocurre de una manera frecuente, pero sí puede ocurrir. Y en esto es una manera muy peculiar, muy clara de expresar lo que es la complicidad del hecho artístico, de cualquier actividad en la vida, que tenga un poco de responsabilidad, no solo contigo, sino sobre todo con un público, una puesta en escena hacia una masa que te va a criticar y que tienes que tenerlo muy, muy claro, ¿no? Es muy duro. Claro, porque, como bien decía José Miguel, la vuestra es una profesión en la que todos los días empiezas de cero. Sí, sí. Y que no vale el éxito último y no vale que saques el currículum. Claro, claro. El currículum te puede abrir la puerta inicialmente, pero después tú te tienes que ganar el sitio. La función de teatro, cualquier función de teatro que hagas, yo voy a ver una función de teatro y no me sirve lo que hicieron ayer los actores, me sirve lo que va a hacer ese señor o esos señores a partir de ese momento. Obviamente, para todo, hay que tener un bagaje, una preparación, pero tú puedes tener un mal día y de pronto decir, mira, perdona, si hubiera venido ayer, no, no, es que hoy es hoy. Si hubiera venido ayer, ya no hubiera pasado lo mismo, pero ya, mira, ha venido hoy. Hacer funciones todos los días o cada dos por tres tiene su trajín. ¿Te ha pasado alguna vez eso de que a lo mejor te quedas en blanco? A mí me ha pasado. O que de repente, me estabas hablando de llevar varios proyectos a la vez, que de repente se te mete otro personaje, otro texto. No, yo he tenido la suerte de quedarme poca, alguna vez, en algunos montajes más livianos y tal, he entrado tarde, sobre todo cuando son obras de repertorio, de zarzuelas, óperas, cosas esas que entran. Y dicen, no, ¿qué tienes que entrar ahora? Un poco. Pero en lo que es una cuestión de teatro puro y duro, yo siempre soy de los que pienso que tengo que salir sabiéndome mi texto, el de todo el mundo, y saber si te quedas en blanco, saber resolver. Yo no creo haber subido nunca a un escenario sin estar preparado. Y luego, cuando no tienes, si tienes un problema de que te quedes en blanco, hay dos opciones. Si tienes un compañero, te lo echa, un capote. Y si eres tú, una cosa que aprendí es, relájate, mira, piensa, y tal, hasta que te venga el inspiración y digo, por aquí iba. Y sigues. Manteniendo la calma puede parecer. Me ha pasado pocas veces, afortunadamente, y yo espero que no me pase. Pero si ocurre, es cuestión de, como dices, de no ponerse nervioso, ¿no? Y sálvese quien pueda. Hablemos de, ¿cómo ves ahora mismo la situación del teatro, de la interpretación? En Málaga, en concreto, y en general. Bueno, en Málaga se hacen cosas, ya afortunadamente. Yo creo que además, cuando la época de crisis esta que hemos pasado, ha habido una parte positiva siempre, que las instituciones han dejado de patrocinar o de ayudar por falta de medios, falta... Y lo que ha habido es una iniciativa privada de todo el mundo. Obviamente, no era la mejor opción, porque se necesitan, dignamente, más elementos para poder vivir de esta profesión en una ciudad como la nuestra. Pero yo he visto mucha inquietud, la gente, mucha gente joven que sale a la escuela y no todo el mundo se tiene ni por qué ir fuera, porque también te apetece hacer teatro aquí. Y, bueno, yo creo que además este año el proyecto de Miguel, que viene de hace ya otros proyectos anteriores, como tú bien conociste, son proyectos que están para afianzar teatro, o sea, público, profesión, todo. Y yo creo que el impulso que debe de dar afortunadamente las instituciones es dar fondos, hacer producciones propias, buscando la calidad por encima de todo, no la rentabilidad, no necesita un ayuntamiento o un ente público que tiene un presupuesto para una función, esperar que esa obra repercuta en taquilla, afortunadamente, porque nos podemos permitir el lujo de poder hacer obras que indaguen algo, que experimenten, y eso no siempre conlleva una asistencia masiva de público. Obviamente... Y que en una apuesta privada quizás no puede plantearse. Exactamente, que para llevar a algo que sea rentable, buscando fundamentalmente la taquilla, para eso está la iniciativa privada, ya que está la iniciativa privada, afortunadamente, que siempre hay mucho por hacer, que la iniciativa pública lo haga teniendo ese modus vivendi de alguna manera, que es el buscar por encima de todo una calidad, una simbiosis, hacer que el público vaya, que el público se inquiete por ver algo en un momento dado diferente. Yo esta obra que hice de monogamia se podía haber hecho de una manera privada, porque es una obra muy... ¿cómo se dice? muy digerible, muy blanca, por un lado, y... pero bueno, no es fácil vender una obra como esa, sin embargo, en este proyecto sí tenía cabida. Entonces, yo creo que es fundamental, pues Miguel, espero que nos lo explique, que el proyecto, esto debe seguir adelante, y debe seguir cada vez más, y que se fomente no esto, sino 20 proyectos, por parte de las instituciones públicas, que de las privadas ya nos encargamos también, los profesionales, claro. Claro, porque al final tienes que crear la necesidad, ¿no? Claro. En la gente, la costumbre, claro, para que ese público acabe por demandar y por necesitar del teatro. siempre ha sido una máxima, una premisa que siempre hemos tenido y ya te digo, bueno, recordarás, siempre hay que nombrarlo cuando en la época de un teatro estable que teníamos aquí, y la premisa era fundamental, era crear público, para crear público tenías que darle una continuidad, tenías que darle una calidad que a veces podría ser más masiva o menos, pero crear la necesidad, si tú creas la necesidad, obviamente la gente va, si no la creas y la vejas, pues la gente pues se aficiona a otras cosas porque además, afortunadamente o desgraciadamente, según se mire, hay muchas formas de ocio y de cultura también, entonces, si tú quieres la actividad teatral, necesitas crear esa necesidad, la necesidad se hace haciendo teatro, ni más ni menos, provocando que la gente se acostumbre a decir, oye, me apetece de tal y tal a ir a este sitio, ¿no? Y eso es lo fundamental. Y también dar una variedad, ¿no? Para que se pueda elegir y para que, bueno, hay diferentes públicos, tenemos un teatro a la media que funciona a nivel muy privado con un tipo de función que puede ser lo que se llama teatro muy comercial pero que tiene su público, su público masivo que afortunadamente está ahí. Ahora también tenemos, lo habréis, imagino que lo habéis publicitado a lo que es el teatro clásico, aquí a la compañía Pata, que yo este año no hemos colaborado pero bueno, yo espero seguir colaborando, yo el año pasado estuve trabajando. Mucho ruido y pocas noches. Exactamente y este año además han cambiado de ubicación por necesidades con el Instituto Gaona que es donde estaban. Quiero decir, es otra iniciativa que hay que apoyar perfectamente, que ya se apoya y que hay yendo con el público y ellos han creado una necesidad de todos los veranos pues a las 10 de la noche en el mes de julio saber que hay un sitio en Málaga en pleno centro donde se hace teatro fundamentalmente en verso o teatro, aunque sea en prosa pero que sea teatro clásico de nuestra cultura, la que tenemos, la que tenemos que fomentar y es otra iniciativa privada, los microteatros, las actuaciones por pueblo, así, camino, como se hace, camino al andar. Comentaba José Miguel hace un ratito la necesidad muchas veces que se plantea el actor de tener que marcharse de Málaga. ¿Tú te lo has planteado? Yo nunca me lo planteé. No, yo es que para empezar soy muy cobarde y yo el hecho de, yo siempre he dicho que mi profesión a mí me gusta mucho pero nunca me gustó tanto como para dejar el entorno que yo tenía. Lo que pasa es que yo tuve la suerte de que empecé a trabajar casi sin querer y al sin querer no tuve la necesidad pero nunca me hubiera planteado decir, mira, me voy a Madrid para ser actor. ¿Para qué? Pues para pasarlo mal porque sabía de las... Y yo digo como soy muy cobarde para eso y dije, bueno, pues me quedo aquí. Siempre digo que es mejor si estás un día deprimido, no tienes un duro y no sabes qué hacer pues darte una vuelta por la playa, ir a ver a tu padre, a tu prima, a tu hermano, tus amigos y que te invita a comer cualquiera que te lo puede... Mientras que si estás en Madrid es duro quedarte allí simplemente para conseguir un papel. Y cuando, en un momento dado, yo tuve la suerte, como yo siempre digo, que prefiero ser cabeza de ratón que cola de león y me quedé en Málaga porque tuve la suerte así de poder trabajar, aquí había una actividad y de poder hacer personajes que en otro sitio me hubiera costado mucho conseguir porque me hubiera tenido que pelear con todo el mundo y a lo mejor no tener la suerte y aquí tuve la suerte de estar en proyectos. Bueno, pues si le añadí un poco lo que es el esfuerzo y la calidad pues pude empezar a trabajar y yo me he ido esporádicamente a otro sitio. Yo he estado en Madrid trabajando afortunadamente en producciones de televisión, he hecho películas, pero siempre con la... De hecho yo he estado en Madrid trabajando mitad de semana allí mitad de semana aquí y nunca me he llegado ahí. Pero siempre con la idea de regresar. Claro, nunca me he llegado ahí. A mí la Renfe me ha estado a punto de sacar a hombro varias veces por todo lo que me he gastado en AVE que es una... Si yo dijera la pasta yo mismo que me ruborizaba de todo lo que me he gastado, del dinero que le he dado a la Renfe por estar con mi familia. Yo he tenido... Ahora mis hijos ya son más adultos pero eran más pequeños y yo no tenía la necesidad de estar con ellos y no me dolían prendas. Entonces yo me iba a trabajar muy a gusto, muy tal. Mis dos, tres, cuatro días pero mis tres o cuatro días restantes me venía aquí y así. Y después cuando he estado aquí obviamente a trabajar. Más allá del teatro la experiencia de trabajar en televisión, en la serie quizás ha sido un salvavidas para muchos actores que en una época de crisis donde se ha reducido muchísimo el trabajo a nivel de teatro la televisión ha sido ese salvavidas que ha permitido pero por un lado me imagino que la alegría de tener esa otra opción pero también muchas veces esta profesión es muy cruel, ¿no? Y estás trabajando o llevas trabajando 20 años y hasta que no has salido en televisión parece que estás gestionada. Yo me acuerdo hace tiempo yo trabajaba con Chagalán compañera mía y que estaba haciendo fantástica hombre, por favor y estaba haciendo Arrayán y recuerdo que estuvimos actuando en Loja y hacíamos una obra que se llama Viva la Blanca Paloma que era una obra de un esfuerzo enorme tres actores que en su día la hacíais en el teatro el teatro, claro y tuve la suerte incluso de que el teatro Cana me diera el premio al mejor actor de la temporada y cuando terminamos Estamos hablando del año 96-97 Sí, exactamente creo así por ahí y resulta de que termina la función y fueron gente que la habían visto en Arrayán fueron a saludarla y mira que queremos hacer una foto y tal y recuerdo que nos miró a los demás y dijo y esto no son nada dijo así esto no son nada y hombre llevo veintitantos años trabajando haciendo miles de funciones de teatro y para ella no era nada porque no había salido no me conocía no sabía quién era entonces esa señora me vio en un escenario por primera vez y lo que le movía era el hecho de que había visto a una que ve varias veces en su casa al abrir el televisor como si enterara la pantalla como si fuera una ventana como si fuera alguien de tu familia y lo que tú dices estás trabajando y hay mucha gente muchos compañeros que no tienen la suerte de hacer televisión y nadie los conoce y sin embargo son unos actores como la copa de un pino y lo que tú dices después voy por la calle y la gente te conoce más por las cosas de televisión a veces se te acerca alguien y te dice pues mira usted yo le vi una vez haciendo tal cosa y me parece una noche maravillosa de teatro y eso es como un beso en todo el cuerpo porque dice por fin no solamente es porque te vean entrar en tu casa y hacer algo más banal sino un hecho teatral de una hora y pico tener a alguien que te lo recuerda al cabo de los años y ir con mi hijo y darse cuenta de mi hijo y decir oye papá veo que lo que tú hacías en tus tiempos no es una cosa cualquiera que lo que hacías era importante que la gente se acuerda de ti después de los años eso te llena más de como diría el rey mérito de orgullo y satisfacción yo te voy a decir que conocí a José Miguel 11 de abril de 1990 haciendo el diluvio que viene el diluvio el diluvio el diluvio sí bueno me acuerdo de abril además trabajabas se puede decir en Málaga Televisión creo que hicimos una entrevista y creo que era como podía ser Semana Santa puede ser que era como un miércoles santo en la calle Bodeguero yo ahora vivo muy cerca de allí y de verdad el año 90 es que estaba comentando con Nuria y digo hombre Nuria para mí somos por lo menos forma modestamente parte de mi banda de mi banda sonora parte de mi vida porque profesionalmente me conoce nos conocemos desde hace muchísimos años desde abril del 90 pues de abril 90 yo de la fecha con que mira que yo para la fecha también soy muy peculiar pero yo sabía que era del año 90 sí porque era de aquella época del diluvio que era cuando estábamos aquí la antigua casa de la cultura y era una obra muy divertida yo en aquella época además me vino muy bien porque hice muchos personajes principales durante esa temporada con Miguel que las dirigió casi todas y estuve recuerdo que un año y medio entero prácticamente todas las noches subiendo en un escenario en Málaga y eso poca gente lo puede decir y eso es un bagaje si yo contara las cantidades de veces que yo en mi ciudad he actuado yo creo que pocos artistas por no decir ninguno han podido representar o subirse a un escenario tantas veces como Modesto creo yo a lo mejor habrá alguien que sí o no sé en los anales de la historia pero poca gente se habrá subido en un escenario como me he subido yo cosa que también me llena de mucho orgullo y satisfacción yo recuerdo aquel personaje del diluvio que además estabas tan metido en el personaje que yo pensé que tenías por lo menos 20 o 30 años más y luego cuando ya tuve oportunidad de conocerlo lo primero que me chocó es que dije no es al que yo he visto en escena era un personaje a mí me encantaba porque era una persona que confiaba en el ser humano y estaba desencantado de alguna manera el diluvio era una metáfora decir que lo que le gustaría a mucha gente es como arramblar con el diluvio con todo lo que hay empezar de nuevo empezar de cero y él tenía y claro el final era muy cruel porque él mismo se acababa dado cuenta de que por querer divulgar su idea acababa cayendo en aquello que principalmente criticaba y se daba cuenta al final de que había procurado que su mujer se viera con el mecenas o sea dejarse muy depravado y al final el hombre pues más que nada acababa muriéndose de un infarto pero de tristeza mayormente de pena y yo tenía una foto preciosa y lo que tú dices me estaba caracterizado con una me había dejado perilla en aquella época yo tendría 32 años o cosas así y es verdad que el personaje me hacía apocarme quedarme salía con una bata al principio como si hubiera en mi casa y era yo de todas formas también siempre daba un poquito más mayor en escena pero no tanto obviamente pero sí, sí me acuerdo mucho de Archibaldo Mattia con dos T's era un personaje de origen Hugo Betty que era un italiano que hizo esa obra tan maravillosa que Miguel la rescató y la hicimos y además era una obra no sé si te acuerdas que de pronto como era un mecenas que llegaba al pueblo que se había enamorado de la niña todo el mundo ya a este hombre nadie le daba crédito todo el mundo tenía dado de lado y de pronto todo el mundo se le ofrece para todo y en un momento se abrían unos paneles y se sacaba un comedor en un espacio muy cerrado y llegaban la gente desde la calle ofreciendo bandejas para la comida y se repartía esta comida en el público la gente comía alitas de pollo lo que no estaba escrito y de verdad sí, sí la gente colaboraba a traer sillas para hacer el banquete o sea era una obra muy divertida yo había hecho un poquito antes muerto accidentado un anarquista de Darío Faux también que otra de mis obras cumbre y bueno de aquella época tengo un muy recuerdo de año 90 fue muy especial sí bueno y de todos esos personajes que a lo largo de los años has interpretado ¿con cuál te quedas? hombre yo diría el tópico de todos ¿no? pasa que después hay varios que por lo que sea yo no lo sé les tengo les tengo cariño hay unos pocos yo el el primero que puedo recordar así es el de el Juan que hice para aquí no paga nadie que es una obra que después tuvo muchísimo éxito porque después otras obras que yo había hecho antes eran obras muy corales y esta ya como hacíamos repertorio obras ya más de repertorio eran personajes con empaque con literatura con trasfondo con mucha psicología y ese fue uno de ellos luego yo también hice otro que se llamaba la obra se llamaba vivir como cerdos que era una una historia que transcurría en una especie de bloque de vecinos de casas sociales donde había de todo y yo hacía además un personaje que era como un marino alcohólico que vivía con una señora que se había ni siquiera estaba casada con él que se le había encontrado con los años que había sido prostituta o sea una serie de un personaje que era una perlita en ese aspecto pero que y me hacía además tener que estar con un físico además muy apropiado yo me acuerdo en aquella época obviamente tenía pelo y recuerdo que me lo echaba con una cera que me degradaba que la barba me la ponía blanca me la dejaba larga ese también me marcó muerte accidentada de una anarquista Chivaldo Matia y bueno la obra que hice de Kafka de Pedro el Rojo que era un simio que da un discurso a una academia de científicos con eso me quedo porque tienen esa peculiaridad de que me han dicho algo me he tenido que forzar me han aportado algo pero obviamente el resto de todos los demás me lo he pasado muy bien porque mi profesión el gran éxito de cualquier profesión es estar en el ajo entonces a mí cuando me dicen tú has triunfado digo yo triunfo porque llevo ahora mismo hace 35 años de profesión eso es en cualquier profesión el estar tanto tiempo ya es un logro entonces para mí 35 años ya es a ver con mucho como diríamos aquí en Málaga con muchas fatiguitas muchas fatiguitas pero pero hombre lleno de de satisfacción de poder haber hecho desarrollar sobre todo en Málaga particularmente desde Málaga en Málaga no pero desde Málaga haber hecho y aprovecho ya que estoy aquí como yo te he contado que hoy he tenido que estar en Sevilla para participar en un programa de Canal Sur de Juan y Medio que se puede decir de la competencia y viendo que me está dando el solecito y esto es fresquito esto es una alegría porque en un polígono en Sevilla a las 3 y cuarto de la tarde pela marinera y estoy aquí que estoy diciendo Dios mío esto es lo que hemos dicho ciudad del paraíso esto es una maravilla te vas a ir de aquí para irte a pasar hambre a Madrid a pasar frío en invierno frío y calócalo en verano para que te den un papelito para que tengas que estar luchando hazlo aquí disfruta y si no escucha la catedral nada más que ir andando y escucha aquí las campanadas ya eso es una alegría vivimos en un lujo sin duda sin duda bueno vamos a seguir disfrutando de este rinconcito maravilloso que nos plantea esta terraza en la planta número 15 del hotel Málaga Palacio y nos vamos a ir con la música yo les decía al comienzo del programa que hoy tenemos con nosotros a Carlos Bravo que va a ser el encargado de poner la música y yo sé que a José Miguel le gusta el flamenquito él hace un flamenco muy fresco que te va a encantar y además una de esas personas con la sonrisa permanente que te transmite siempre energía positiva de esa que te gusta tener cerquita para que se te pegue lo bueno así que vamos a darle la bienvenida también a él a este programa de tu noche y la mía vamos a tener oportunidad de escuchar tres temas suyos el primero es ¿Quién me dará? así que vamos a disfrutar con la música de Carlos Bravo le, ¿Quién me dará? Le, 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 le ¡Gracias! 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 Quiero perderme en tus ojos, tocarte, besarte como tu luna en mi cielo Tu luna en mi cielo Tu amor, la luz a mi vida, llenandome de alegría Cuando te tengo tan cerca, te siento, te troco Yo me vuelvo loco Yo me vuelvo loco Bueno, nos va a volver loco a los demás, ¿verdad? Por lo bien que suena, lo fresquito, lo bien que viene Esta música de Carlos Bravo que nos está acompañando hoy en el programa Hacemos una pausa y enseguida regresamos, que no se mueva nadie Me encanta reciclar las botellas, es lo único que puedo romper sin que me echen la bronca ¿Y los Bricks? ¿Dónde se tiran? Ni idea, échalos al azul mismo Los Bricks, siempre al amarillo Tu error puede parar toda la cadena de reciclaje Ante la duda, consulta Málaga Como Te Quiero, Ayuntamiento de Málaga y Ecoembes El poder de la colaboración Gestirizame su servicio para informarle sobre la plusvalía municipal Acuda a nuestras oficinas en Avenida Sor Teresa Prat 17 Llame al 951-9292-9292 O consulte www.gestrisam.malaga.eu Gestión Tributaria, Ayuntamiento de Málaga Clásicos en verano, de patateatro En el patio del Colegio Prácticas Nº 1, Plaza de la Constitución Del 1 de julio al 5 de agosto Reserva ya tu entrada Terral 2017 De las raíces a la modernidad Vicente Amigo Maite Martín Dulce Pontes Salif Keita Rashid Taha Caper Kaili Franco Batiato Y James Rhodes Terral 2017 Más información en teatrocervantes.es Recuerda Más información en www.est asesorica.com Quisiera ser la brisa en tu ventana Y regalarte el sol cada mañana Yo quiero un mundo lleno de colores Y poder amarte entre las flores Y quiero ser la historia de tu vida Y quiero ser los brazos que te acojan Yo quiero que tu cuerpo reconozca Que mi cuerpo muere por tu vida Y llevarte si quieres hasta la luna De la mano cerquita del firmamento Regalarte mil estrellas con tu nombre Y enseñarte mi universo Y visitarte el alma Para que me conozca Y amanecer contigo Sobre todas las cosas Y visitarte el alma Para que me conozca Y amanecer contigo Sobre todas las cosas Quisiera ser la lluvia de tus ojos Y regalarte todo tu santo Yo quiero ser el fuego que te arde Para poder besarte cada tarde Y quiero que tu vida sea mi vida Y quiero estar por siempre en tu memoria Para poder contarte mi secreto Que mi cuerpo muere por tu vida Y llevarte si quieres hasta la luna Y llevarte si quieres hasta la luna De la mano cerquita del firmamento Regalarte mil estrellas con tu nombre Y enseñarte mi universo Y visitarte el alma Para que me conozca Y amanecer contigo Sobre todas las cosas Y visitarte el alma Para que me conozca Y amanecer contigo Sobre todas las cosas Y visitarte el alma Para que me conozca Y amanecer contigo Sobre todas las cosas Y visitarte el alma Para que me conozca Y amanecer contigo Sobre todas las cosas Y visitarte el alma Para que me conozca Y amanecer contigo Sobre todas las cosas Bueno, pues aquí continuamos En este rinconcito maravilloso Del Hotel Málaga Palacio Y le hemos pedido a Carlos Que se venga hasta aquí Para tener oportunidad De hablar con él tranquilamente Unos minutos Y conocer de cerca El trabajo Que está realizando Carlos Otra vez bienvenido Hay muchísimas gracias Gracias por estar con nosotros Es un placer estar con vosotros Y bueno La verdad es que Detrás de cada De cada una de las personas Que una tiene la oportunidad De conocer Hay historias muy interesantes Y el caso de Carlos Por ejemplo Porque claro Hablas con él Y te dices No, no Yo iba para arquitecto De hecho yo Hice mi carrera de arquitectura Siempre me había gustado la música Y cuando termino la carrera A ver, cuéntame ¿Cómo es eso? Eso es así Como tú lo estás contando La verdad es que la música Siempre ha estado ahí ¿No? Rondando la cabeza Pero ni siquiera había sido un sueño O sea, yo no soñaba Con ser cantante La música siempre me ha gustado Y yo cantaba Pero de puertas para adentro Pero ni mis padres Me habían escuchado nunca Pero yo sabía que Oye, que me gustaba Y que tal Pero que estaba ahí Y bueno Yo terminé mi instituto Me metí en mi carrera de arquitectura Terminé mi carrera Y fue entonces cuando Pues con todo esto De las redes sociales y tal Pues te decides Casi de broma A subir un vídeo Y parece ser Que gustó bastante Porque tuvo un montón De visualizaciones Lo compartí Un montón de gente Gente que me animaba Que ni siquiera sabía Que cantaba A que oye Tírate al barro Y decidí que oye Que no tenía nada que perder Y que oye Que por qué no Al final Yo creo Yo es que creo mucho En el destino Y yo creo que todo esto Me lo tenía la vida preparado Y así que me limito A disfrutarlo Por eso esta sonrisa Que tú dices Que es permanente Porque no Nunca me he frustrado Nunca tal Todo lo que me viene Es suma Con lo cual Yo estoy encantadísimo Y esto fue hace unos tres añitos Hablamos de tres añitos Cuatro así como mucho Y Y te pones a grabar Te pones a escribir Tus propios temas Y te lanzas Bueno Y tu entorno Que dice a todo esto Porque tú has dicho Ni mis padres lo sabían Pero yo me imagino A los padres En el papel de padre Una que es madre Decir Pues bueno Al niño que le ha pasado Mis padres locos Tú imagínate Cuando yo le dije La primera Bueno cuando mis padres Vieron que yo había subido Un vídeo y tal Y que se estaba formando Como un pequeño revuelo Pero niño ¿De dónde ha salido? O sea cuéntanos esto Y es verdad que hombre Siempre les preocupa Que tal Pero bueno Yo la verdad que la arquitectura Nunca la he abandonado Siempre De hecho Yo sigo ejerciendo como arquitecto Como freelance Hago cositas y tal Lo que pasa es que le has dado la vuelta Pero le estoy intentando dar la vuelta No está en ello Estoy en ello O sea en vez de arquitecto Que tiene como hobby la música La música sería genial eso Músico que tiene como hobby Como hobby la arquitectura Además eso es un privilegio Que muy pocos arquitectos tienen Porque claro al final Tienes que trabajar en algún estudio Desarrollando ideas de otros arquitectos Y esto de poder desarrollar Tus propias ideas Cuando te apetezca Y cuando quieras Y cuando tal Eso sería lo ideal Así que bueno Ahí estamos Detrás de ese sueño Y es complicado eso De iniciar una carrera De buscar temas De grabar temas De buscarte músicos Me imagino que todo eso Es complejo Ya te digo que yo creo Que todo forma un poco Parte de la suerte O del destino Porque no me he visto En la tesitura De ponerme Ah Todo ha venido un poco rodado Y al final Conoces a alguien Que tiene un estudio No me digas Pues tal Y conoces a alguien Que es compositor Y te quiere componer algo Y conoces Bueno de hecho Mi primo Es el que viene conmigo De guitarrista Al final es un poco Todo rodado Y yo estoy limitando A seguir Y bueno Y a ver hasta donde llegamos No te pone Meta Claro es que Eso es lo bueno Yo creo que Yo no soy pretencioso Yo Es que ya todo esto Para mí es Es un sueño O sea Vivir de todo esto Estar aquí contigo Haciendo una entrevista Que quien me lo iba a decir A mí hace 5 años Que yo iba a estar aquí Entrevistándome por mi música Todo esto Me limito A vivir Todo lo que la vida me da Porque Y claro siempre Pues buscando un poquito más Un pasito más Ahí vamos O sea Que no, no Pero no Yo creo que nunca me voy a llegar A frustrar por eso Porque no tengo ninguna meta Entonces todo esto Ya es buenísimo Todo lo que bien Bienvenido sea Bienvenidísimo Es, ya te lo digo Lo último que has grabado Mira, lo último que hemos grabado Es un tema que se llama Hoy va a ser el día Es un tema muy vitalista Muy optimista Como soy yo La gente que me conoce Sabe que soy Y muy pegadizo Es pegadizo, ¿verdad? En cuanto Yo lo veo Yo lo veo En cuanto lo escuchas Es de esos temas pegadizos Hemos intentado hacer algo así Algo fresco Y que al final Pues todo el mundo Nos identificamos Con algo así Porque Bueno, traban Nos pone la vida a todos Pero al final Y eso no depende de nosotros Pero lo que sí depende Es nuestra actitud De afrontar todo eso Entonces al final Pues con una actitud positiva Se sale del paso Mucho más rápido Y de otra manera Así que pues eso Hoy va a ser el día Como es el logo de nuestro vídeo Hoy va a ser el día Pues de lo que sea Pues de cumplir tus sueños De empezar a cambiar De lo que tú necesites Hoy va a ser el día Que es un tema Que está dedicado A Siempre Fuerte A Pablo Raez Al que conociste Y yo creo que te marcó ¿No? El conocerlo La grandeza Y la sencillez A la vez De este malagueño Que ha dado una lección de vida A todo el mundo Y me imagino Que eso te marca Y de repente dices Yo esto tengo Todo esto Lo tengo que traducir En una letra En una canción Eso es tal y como tú Lo estás hablando Nosotros tuvimos la suerte De coincidir con él En un bolo En el que a él le daban Un premio Pues por todo esto Por toda esta labor Que estaba haciendo Y entonces Fue brutal Porque él ya Es verdad que ya estaba Bastante enfermo Pero el tío Pero el tío tenía Una sonrisa Y unas ganas De vivir Y daba unas lecciones De vida Que era impresionante De verdad Y entonces A mí Y a todos los que Estábamos ese día allí Nos marcó Porque ya no era el Pablo Que subía una foto A las redes sociales Sino era un Pablo De tú a tú Que me pidió Hacerse una foto Que era como Era increíble Era increíble Era un chaval Pues con muchas ganas De vivir Y además Aunque no hablara Incluso cuando te escuchaba Tenía algo Parece que no Pero esas cosas Al final Se irradia Y él tenía algo Y entonces Cuando hicimos el vídeo De lo iba a ser el día Lo mínimo que podíamos hacer Era un pequeño homenaje A ese siempre fuerte Y para que eso no se O sea Eso no puede quedar ahí No se puede quedar ahí Eso ya va a pasar a los anales Oye Qué bonito Que lanzaste en las redes La idea De que la gente Se hiciera la foto Con ese gesto De siempre fuerte Que él hizo tan Tan conocido Y la de gente Que respondió Y que inmediatamente Bueno Desde gente conocida A gente anónima Pero que se quería sumar De manera individual Familias enteras Haciéndose la La instantánea esa Que me imagino Que encantado Hombre Te imagínate Yo lancé este Pues este reto Pero a modo Pues eso simbólico Básicamente Yo pensaba hacer un vídeo De algunas fotitos Y un vídeo Cuando vi Ese aluvión de fotos Con el hashtag Hoy va a ser el día Digo Esto tiene que ser O sea Los protagonistas Tiene que ser la gente Porque al final La canción es para ellos Por supuesto Para todo el mundo Que la escuche Y todos Cada uno que la escuche Es el protagonista De su propia vida Y en este caso De la canción Hoy va a ser el día Pues cada uno De superar algo De lo que sea Y digo Oye Es que esta canción Es para que los protagonistas Sean ellos Así que Perfecto Quedó perfecto Pues a Carlos Darles las gracias Por acompañarnos hoy Aquí En este programa Él será el encargado De poner el cierre Al programa Dentro de unos minutos Con ese tema Ese nuevo single De hoy va a ser el día Y nosotros de momento Vamos a hacer un alto En el camino Para dar oportunidad A que se incorpore A este rinconcito A Miguel Gallego Que ya lo tenemos ahí Frente a nosotros Esperando Para también poder hablar Con él De su trabajo Al frente del departamento De producción Del teatro Cervantes Y de lo humano Y lo divino Ya saben como son estas cosas De su skills Y seis Y cinco Y seis Y seis Y seis Y ja Y juste Y seis Y seis Y seis Y Gracias por ver el video. 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 Bueno, yo he intentado aprenderme la programación del teatro. No la sé ni yo. Es imposible. Digo, bueno, vamos, esto es tremendo. Entonces cuando te das cuenta de la mucha actividad que se genera, porque además, claro, muchas veces en el teatro, y esto es algo que yo se lo he escuchado a Miguel muchísimas veces, muchas veces en el teatro pensamos en el director, en el actor, pero hay muchísimo más detrás, ¿no? Sí, sí, claro. Y realmente no me acuerdo, no lo sé. Te puedo decir lo que va a haber 2018, a finales de 2018. Eso te iba a decir, porque claro, tú estás trabajando en proyectos futuros, ¿no? Entonces lo que viene ahora, pues ya hace tiempo que no lo toco. Tú lo viste hace dos años. Lo vi hace dos años, ya no me acuerdo. Ahora estoy en otro lado. Bueno, Miguel que comenzó actuando, pero que enseguida se dio cuenta que tenía otras inquietudes, que a él le gustaba escribir, y de hecho empieza a escribir, luego empieza a dirigir, en algún momento incluso hacía de Diyoke, para sacarte unas perrillas. Pero eso fue anterior, ¿eh? Yo fui Diyoke antes de todo. Ah, vale, vale. Un legendario de Torremolino, hombre. Sí, sí, Diyoke, yo estuve en Torremolino, estuve también en Meridol, pasé por Barcelona, en fin, estuve mi vida de Diyoke, bien, y después en Málaga, esta es donde terminó ya mi, esta faceta. Pero después eso me llevó al teatro no sé cómo, fue una cosa muy casual, que vi una función en Londres de teatro y eso me entusiasmó tanto y dejé todo, lo dejé, lo aparté todo. Y yo digo, yo quiero un teatro, yo quiero hacer teatro, y me puse a hacer teatro. ¿Y si yo te nombro a Giorgio Estreller? Giorgio Estreller, bueno, para mí es un punto de referencia, una persona a la cual yo admiro muchísimo. Y un desconocido para mucha gente. Para aquí en España, porque es como he conocido en Europa. Pero uno de los grandes, ¿no? Pues, en el pico lo teatro. Lo equiparan a un Isman Berman, a gente que en su momento marca un antes y un después en el teatro europeo. En una reunión hemos estado hablando de él precisamente, porque ha salido Isman Berman, porque está haciendo Emilio Guterrescava una función de Isman Berman, que lo vamos a traer. Y está hablando con el director, con Cuco. Y hemos hablado también de Giorgio Estreller, ¿no? Giorgio Estreller, que fue el director del Teatro Europa, además que empezó en el Piccolo Teatro, ¿no? El Piccolo Teatro de Milán, y que es un poco la idea que Miguel rescata y hace realidad en Málaga, con aquel teatro estable, maravilloso, y que reúne a Miguel y a José Miguel Guardiola, entre otros muchos. Porque la verdad es que era un grupo de gente fantástica. Porque antes hemos nombrado a Concha Galán, pero a todos, a todos, porque yo creo que se reunió ahí a un grupo de actores realmente buenos. Yo siempre he dicho que he tenido la suerte de no conocer personas, realmente no he conocido muchas personas. He conocido muchos personajes, y para mí todo era un personaje, todo era un personaje. Tenía una personalidad muy desarrollada cada uno, con la poca edad que tenía alguno y tal, pero todo muy desarrollada. Eran auténticos personajes. Y fuertes. Sí, sí, claro. Los personajes son los que suelen tener... Intensidad. Los otros son secundarios. Cuando hablamos de personajes, para bien y para mal, se habla. Pero siempre son gente que tienen algo, que radian muchas cosas, ¿no? Y eso lo tenía el Teatro Estable, esa coincidencia. El otro día estaba con Lara y comentábamos la importancia del Teatro Estable, de teatro, la importancia que en su momento tuvo para crear esa afición, para crear ese público, que hoy lo recordábamos también con José Miguel. El crear la necesidad, el crear la costumbre en el público, para que después te lo demanden y te digan, oye, ¿qué pasa? Porque el Teatro Estable llegó un momento, yo no sé, pero yo creo que hacíais teatro prácticamente a diario, ¿no? Sí, sí, diario. Porque era aquí, visitar los pueblos, estabais por la mañana montando la siguiente obra y por la noche haciendo la función que fuera. Hacíamos vida allí, prácticamente. Sí, 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 yo creo que salíamos de casa por la mañana y volvíamos por la noche. Convivíamos para bien y para mal, pero yo creo que además no lo pasaba. Hombre, yo creo que en este caso para bien. No me para bien, para mal en algunos momentos porque las convivencias... Porque aquí estáis los dos también. No, pero no lo pasábamos muy bien. Sí, sí, eso sí, eso sí, eso tiene que ser contagioso. Eso tiene que ser contagioso. Me pasa preguntarme con gente rara. Pero fíjate tú que no fue ninguna... Esa aventura fue muy bonita, yo la tengo muy marcada. No se hizo... Yo creo que se dejó ahí un pozo importante. Sin duda. Porque yo que estoy todo el día en el teatro, en el Teatro Cervantes, sobre todo, no puedo decir un número determinado, pero sí hay un buen número de espectadores que son asiduos al Teatro Cervantes que se formaron en el Teatro Estable. Claro. Y siempre me hablan, me están hablando siempre del Teatro Estable, de lo que ellos vieron por primera vez en el Teatro Estable. Y eso, algo se hizo, ¿no? Sí. Sin duda yo creo que él, después de la trayectoria en el Teatro Estable, llega a la Sala Romeo Esteo, donde empieza a hacer una programación alternativa, empieza a plantear cosas nuevas que él perfectamente sabía que hacían falta, como por ejemplo cuando se monta la idea de la carpa, con el teatro recorriendo los barrios de la ciudad de Málaga. Por eso entré en el Cervantes, porque me llamaron para hacer proyectos. Los proyectos también para el público más joven, que yo sé que para ti también siempre ha sido importante, ¿no? Sí, sí, sí. El hecho de que la gente, los pequeños… En el Teatro Infantil, que no existía, que no existía como en el Teatro Cervantes y la red de Teatro Nacional, no tenía el primer teatro que hizo Teatro Infantil como Teatro Nacional, perdón, Teatro Público, fue el Teatro Cervantes. Y de ahí aprendieron mucho, pero hicimos teatro, los proyectos fueron el Teatro del Parque, que también se empezó a hacer el Teatro del Parque, lo de la carpa, que era el Teatro de los Distritos, el Teatro Infantil, que para mí creo que es un proyecto que no se debe de dejar nunca. Ya ahora hay más competencias, pero me parece aún así, creo que hay que apostar fuerte por el Teatro Infantil, que no es cualquier cosa, que no hay que hacer cualquier tontería, sino que hay que hacerlo bien, porque es muy importante que se enamoren del teatro la primera vez que vayan, que se enamoren del teatro. Sin duda, la primera experiencia marca, y te puede hacer un adicto al teatro, decir, yo qué hago aquí y a mí no me pillan más, ¿no? Yo lo diría, en una función infantil monté un pollo con los que llevaban el teatro, porque no entiendo cómo se puede ser tan torpe llevando teatro, es decir, empieza la función y hay un apagón, un apagón que duró yo no sé cuánto, pero los niños chicos no pueden ver, la oscuridad le da miedo, eso lo debe saber cualquiera que hace teatro, y sobre todo si hace teatro infantil, pues nada, apagones, cada cinco minutos había un apagón, y sois un imbécil, no entendéis de teatro, ¿cómo se puede hacer teatro así? Vosotros no podéis hacer teatro, es decir, habría que ser más severo con la gente que hace teatro infantil. Porque marca, ¿no? Claro, porque un niño llorando y viviendo en la oscuridad ya no quiere ver más teatro, ya lo que quiere es salir de allí, y eso ya le parece algo raro, mientras que si hay una luz bonita, mientras que se empieza con algo, pues entonces ya empieza a enamorarse de eso, ¿no? El niño va con ganas. Si están callados, si están callados y mirando, yo por la experiencia que tengo, es que les está encantando. Como hablen o se muevan, malo. Pero es culpa del que está arriba, que es un grillo, no te das cuenta de que tiene que tener tu ritmo, que tiene que tener, y sobre todo, no tiene que tener, es oscuro, hay tantas cosas. Si vas al teatro y te enteras de hacer teatro, como yo le decía, si sabes hacer teatro, te darías cuenta que tiene muchos recursos, que no es el apagón, que hay muchos recursos. Claro, que hay muchas formas. Pero hay que ir al teatro. Sí, siempre, al teatro, hay que ir siempre. Porque además yo creo que esa relación que se crea entre los actores y el público, esa no la tiene en ninguna otra fórmula, ¿no? Es un otro... Y yo qué os voy a decir de la tele, para mí la tele es mi casa, pero eso no lo tiene una serie de televisión, no lo tiene una película. Su formato es muy diferente, con un sustento tecnológico, y no es lo mismo la cercanía, como estamos aquí, de público. Es que el público puede estar sentado a un señor ahí y hacerle contarle una historia, ¿no? Claro que sí. Bueno, también sé que has apostado, y bueno, todo el equipo de dirección del teatro, por el tema de factoría en el Echegaría, en el Echegaray, para apostar también especialmente por la continuidad y la gente de aquí. Pero Miguel es Miguel, algo que yo creo que es de agradecer. Y lo que opinaba Miguel antes, lo sigo opinando ahora y lo opinará siempre. Y entonces Miguel es de los que además, si te lo tiene que decir de bueno, te lo va a decir. Y si te lo tiene que decir de malo, también. Y a mí me encanta porque le escuché una entrevista en que hablaba de las oportunidades para los grupos de Málaga. Y decía, sí, sí, pero verdad, aquí nos vamos a atraer a cualquiera simplemente porque sea de Málaga. Mire usted, soy de Málaga, ala, ya tiene usted las puertas abiertas. Hay que dar una calidad, ¿no? Y hay que mostrar una calidad por lo mismo, para que el espectador vea la calidad, vea un nivel y no diga, pues vaya, si esto es lo que se hace en Málaga, vaya tela, ¿no? Hay que poner el listón alto, si no, ¿de qué estamos hablando? Y yo creo que Factoría Echegaray ha sido su primera temporada, ya podemos hablar un poco sobre ella, porque son siete espectáculos los que se han estrenado. Y tenemos que aprender mucho de los pros y los contras que hemos tenido, tenemos que aprender. Pero que el objetivo principal de Factoría Echegaray es la creación de público, primero, y dar trabajo a la profesión malagueña, que tenga trabajo. Es decir, que un actor más o menos puede estar dos meses implicado en un proyecto y si después tiene proyección su trabajo, ese trabajo que se ha hecho, pues bueno, pues ya tiene ahí un... prácticamente se le da el trabajo para que lo pueda explotar, para que pueda exhibirlo por ahí, ¿no? Yo creo que es curioso, pero siempre pasa, yo creo que siempre pasa. En Málaga se habla de Factoría Echegaray y tal, pero donde más se habla es fuera. Es algo increíble que cada vez que salgo, cada vez que voy a una feria de teatro, voy a un festival, lo primero que voy a hacer es preguntarme por Factoría Echegaray, me hacen muchas entrevistas sobre Factoría Echegaray, y me hizo mucha gracia una chica que vino, se acercó en Gijón y me dijo, ¿puedo hablar contigo un momento y tal? Mira, estoy ocupado, pero nos vemos ahora aquí en la cafetería, ¿vale? Y era joven, en cierto modo. Y me dijo, mira, es que acabo de entrar como delegada de cultura en Extremadura. Y, pues, enhorabuena, ¿no? Sí, pero lo primero que he hecho es entrarme 15 personas con un periódico, queremos esto, Factoría Echegaray. Tú me puedes decir qué es esto y cómo hacerlo. A ver, cómo lo hago yo, ¿no? Cómo se hace esto. Y le estoy ayudando en todo lo que pueda para que se pueda hacer allí también. Porque lo bonito sería que este proyecto estuviera en más ciudades, ¿no? Porque así podríamos hacer intercambios y esta cosa. Hombre, sería fantástico, ¿no? Fantástico. Crear ahí una red, un circuito e ir compartiendo. Sí, sí, sí. La verdad es que sí. Pero en Valencia, por ejemplo, se están levantando allí la profesión porque exigen ya un proyecto como Factoría Echegaray. De hecho, hemos traído a un director valenciano y, bueno, puso allí una carta al gobierno poniéndolo verde porque decía que cómo no se ha hecho un proyecto como este en Valencia, que es una ciudad importante. Bueno, es un proyecto que, como tú dices, se ha terminado una primera etapa de la que ya... Pero me decías que ya se han... Acabo de enterarme. Ya se han premiado estos trabajos. Acabo de enterarme. Con lo cual algo bueno se estará haciendo, ¿no? Sí, se ha premiado el autor Pablo Díaz de Souvenir y Jerónimo Cornelle, que dirigió El Último Beso. Lo han premiado hace, no sé si hoy o esta tarde, porque me han llamado. Muy reciente, muy reciente. Muy reciente, ¿no? Y ha sido dos directores, o no, un autor y un director que ha pasado por Factoría Echegaray. Hablando de premios, ¿cómo recibe uno el premio Lorca como programador, que es el premio más importante que existe a nivel de teatro andaluz? Bueno, pues un premio siempre se... Yo al menos, pues no he tenido muchos premios, pero los he recibido con mucha satisfacción. Pero aún más, aún más pensando de que era la primera vez que se premiaba a un programador. La primera vez, efectivamente. Es decir, me parecía algo muy importante que se reconociera la figura del programador. Si en mí, pues mucho más. Pero que se reconociera la figura del programador, porque creo que tanto el distribuidor como el programador son dos personajes que están ahí, que son los que luchan más para que salga adelante todo esto y no se les reconoce. Sin duda. Entonces se le da el premio al actor, que me parece muy bien, al director, a la actriz, pero al programador que está luchando todo el día. O, bueno, ya te digo, hay pueblecitos que no tienen ni presupuesto y están siempre interesándose por teléfono, llamando, ¿qué puedo traer?, ¿qué me puede venir? Todo esto, eso es un interés tremendo para que esto siga adelante, ¿no? Y los distribuidores que se la ven y se la desean siempre vendiendo, ¿no? Que eso es, para mí son unos héroes actualmente. Bueno, la verdad es que sí, es que en esta profesión como en otras, ¿no? Muchas veces hay, yo lo digo por la nuestra, ¿no? Muchas veces quizás el rostro conocido, pero uno no sirve de nada si no hay un montón de compañeros ahí. Si no se vende, si no se saca. Efectivamente, que están haciendo un trabajo antes, pues para estar hoy aquí, ¿no? Claro, claro. Los técnicos que hacen posible que estemos en directo, el equipo técnico que te está arropando ahora mismo y haciendo posible que se oiga, que se vea, los que venden los programas, en fin. Es cierto que hay muchísima gente que no es solo lo que se ve, ¿no? Sí, sí. Y el teatro sin duda también. Yo tengo la suerte de pertenecer a un gremio que me gusta cada vez más y cada vez que voy a una feria de teatro, donde nos juntamos la mayoría de los programadores de España y se le ve una inquietud, cada vez veo más inquietud. Yo vengo de la edad de piedra del teatro donde no había programadores, no había nada. Donde había que llegar un señor que le fastidiaba incluso que lo llamaran vos por teléfono que decía, está este teatro, qué pesados son. Ahora te encuentras profesionales al frente de un teatro, preocupándose por las últimas movidas que haya, cualquier estreno que se haga, ya te están preguntando cómo ha ido, cómo no ha ido. Eso es fantástico, eso para mí es un sueño, una maravilla. Y encima me lo reconocen a mí, pues digo, oye, pues mira, lo reparto con lo demás. Ni el sobra ojuela. Lo repartimos. Oye, le preguntaba yo a José Miguel por el estado de salud actual del teatro. Tú que estás ahí metido dentro, ¿cómo está ahora mismo el tema del teatro? Yo creo que habíamos pasado por unos años, comentábamos, de desierto casi, donde prácticamente había muy poquito teatro, pero que otra vez estamos viviendo una época de recuperación. Yo no sé si estos son ciclos de la vida como otra cosa, pero que yo veo que ahora hay mucha actividad, quizás un poco en línea lo que decía antes José Miguel, que se ha juntado con que la iniciativa privada ha dado ese paso y la pública está funcionando otra vez bien, ¿no? Sí, yo creo que sí, que lleva razón. Sí, no, pero lo que lo que ha también comentado, que por un lado la época de crisis ha servido para que la gente tuviera un poquito más de imaginación para hacer cosas y movernos un poquito más. Pero bueno, el teatro para empezar siempre está en crisis, pero quiero decir que en Málaga es lo que he hablado, en Málaga es fundamental el apoyo de las instituciones, porque es como mejor se puede desarrollar una profesión y claro, porque tiene los medios y se puede hacer, pues la iniciativa privada cualquiera puede tener la intención de hacer algo, pero si no tiene un soporte, no tiene una ayuda, es muy complicado hacer un ambiente de cultura, de teatro en la ciudad. Y en este caso, bueno, a Miguel le han dado un premio ahora y yo creo que ese premio se lo tenían que haber dado hace ya 20 años, porque es que yo... Bueno, pues como... Ah, vale, perdón. Pues como cuando a ti se te ha dado el Málaga Cinema. Ya, ya, hombre, ya. A una trayectoria. A una trayectoria, no, pero me refiero que él siempre... Él es que tiene madera de líder de siempre, porque me comentaba que cuando yo no lo conocí como actor, yo entré después en el teatro y le dijeron, tú sirves más como director que como actor, porque es que tú estás en el escenario y estás moviendo al resto de gente, ¿no? Y estás organizando el reino. Claro, y de hecho después se puso de director y creo que se le quedó corto. Él ahora está en su plenitud porque él puede manejar muchísimos palos de mucha gente, lo que ha hablado de muchos departamentos y de muchas cosas. Pero que es fundamental, yo creo que es lo que ha recuperado el espíritu de lo que venimos haciendo, él viene haciendo hace muchos años, que es crear ambiente público. O sea, eso es como la pescadilla que se muerde la cola, si tú creas público, creas... La continuidad, el que haya siempre una oferta, que esa oferta sea variada. Con calidad. Y claro, con calidad y eso incita que a los profesionales nos superemos, obviamente. Que cuide al que ya tiene el teatro en vena y que además anime al que todavía no está ahí. Sí, pero que es fundamental lo que ha dicho también, que es que tiene que haber calidad, otra cosa es ser de aquí, pero ser de aquí es... Sí, verá, esto es como todo. Eso es muy fácil. Esto es como si mañana me pongo yo y digo que soy de Málaga a darme una oportunidad. Claro, entonces es cuestión de dar calidad también, eso es fundamental. Yo creo que el teatro ha demostrado que es incombustible, ¿no? Ha habido todos los atenuantes para hundirlo. No es la primera vez, la primera vez tampoco. Pero el teatro es como el ave fénix, que renace a su ceniza y aguanta y se fortalece. Porque yo ahora últimamente veo gente privada invirtiendo en teatro y comprando teatros. Que yo digo, qué locura, comprar un teatro. No, no, yo quiero un teatro y tal. Y hay gente invirtiendo en todo esto. Y compañías que, por ejemplo, me arrimo mucho a kamikaze, que se ha comprado un teatro en Madrid, donde saben que eso es, que eso no... Es ponerse la cuerda ya solo, ¿no? Son kamikazes, son kamikazes. Claro, no me le viene de kamikaze, yo lo admiro mucho para eso, ¿no? Y en todo lo que puedo apoyar, apoyaré eso, ¿no? Pero eso quiere decir que hay inquietud y que siga adelante, que no se para, no se para. Y si hay algo que achacar es a la misma profesión. Es decir, el teatro va por encima de la profesión incluso. La profesión a veces, y hablo al menos de la de Málaga, tiene que esté un poco más viva, tiene que tener más afición al teatro. Porque realmente después lo analiza y dice, bueno, mucha afición no hay al teatro. Salir del teatro es otra cosa. Pero afición no hay tanta. Y hay que tener afición a lo que se está haciendo. Porque yo creo que una de las cosas más bonitas que hay actualmente, el teatro, ya Bedman lo decía, ¿qué hago yo ahora sin esto? Y Giorgio Estelé, que lo hemos dicho antes, pues igual. Es decir, el teatro es lo más vivo, lo único artesanal que queda actualmente. Donde un actor se mide inmediatamente y además es por un instante. Me hace gracia cuando la gente dice, no, yo no voy a ver esta función. Ya la he visto. Una función no se ve. Una función se siente. Y diferente, estos los días diferentes, si quieres. Entonces, esa es la pasión que hay que sentir por el teatro, ¿no? Es el espectador que hay que crear. Que falta un poco por crear, ¿no? Bueno, estamos en ello, ¿no? Estamos en ello, estamos trabajando en ello. Estamos en ello. Y lo estamos consiguiendo. Pues no, sí. Mira, te digo otro dato. Factoría Checaray, son 12 funciones seguidas. Como sabes, no hay costumbre ahora de eso. El estable cuando lo hacíamos, pues sí, pero ahora ya no. Eso parece imposible. Entonces, pues hemos pasado de tener un promedio de 48 espectadores por función. Ya al final hemos tenido 115 por función. 12 funciones, 115 espectadores por medio. No está nada mal. Sí, sobre todo al final yo creo que es eso, ir sumando, ¿no? Claro. Y ir aumentando y tener presencia y hacer una oferta variada, de calidad, para llegar a todo tipo de público y que la gente pueda elegir y pueda ir haciéndose. Porque al final yo creo que es como todo, ¿no? Es como cuando te acostumbras a cualquier otra rama de la cultura. Claro, por supuesto. Totalmente. Bueno, pues tenemos que ir poniendo el punto y final al programa de hoy. A José Miguel darle las gracias por haber estado con nosotros. A vosotros, como siempre. Un orgullo y un placer. Ahora te contaré porque es el truco de lo del 11 de abril del 90. Ah, vale, vale. Bueno, estupendo. Espérate, te lo voy a contar. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira, 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 mira. Ah. Este es de una firma de Gallego. Este es mi firma. Este es Miguel Gallego. Claro, porque el día de la función, claro, co-director del Teatro Estable, 4 del 4. ¿Eh? ¿Y quién es? Ah, claro. Jolín. Oye, no es que yo tenga memoria. Me ha puesto la piel como escarpia. Como escarpia. Pero lo guardo, lo guardo con mucho cariño porque estas son las primeras entrevistas que yo hice. Amparo Ribelle y ahí estáis vosotros dos. Y yo lo tengo, esto lo guardo. Lo guarda no bien porque la de este va a subir mucho. Va, va a subir mucho, ¿eh? Ah, que por cierto, yo tengo que dar publicidad que a las 10 y 20 se me estrena una serie que llega a un Canal Sur que protagonizo, entre otros. Claro, sí, que lo puedo decir. Hay que estar ahí haciendo Málaga con José Miguel. Hombre, claro, además el elenco mayormente todo es malagueño. Hemos ido ya a Sevilla, la Brasenta regular que todos éramos malagueños. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Se siente, si hay nivel, hay nivel. Hombre. Aquí hay mucho nivel. Bueno, lo dicho, muchísimas gracias José Miguel por haber estado con nosotros. Ya sabes que te queremos y te admiramos mucho. Y lo mismo para Miguel Gallego, que siga trabajando por el teatro y por apostar por la variedad, la calidad, para darnos la oportunidad a los malagueños y a los visitantes de disfrutar de esas dos joyitas que tenemos de teatro, el Teatro Cervantes y el Teatro Echegaray. Y seguro que anda maquinando más cosas, porque conociendo, seguro que anda en más historia. Pues gracias a ti, como siempre, por interesarte por la cultura. Bueno, se nos faltaba. Y por ser tan paciente esperándome, porque te he hecho esperar. Nada, nada, una reunión de trabajo que se alarga, le pasa a cualquiera. Todo sea por el teatro, lo he dicho. Muchísimas gracias a los dos por haber estado con nosotros. Y tal y como hablábamos hace un ratito con nuestro amigo Carlos, pues él va a ser el que ponga el punto y final al programa de hoy con ese tema que, ya verán, en cuanto empiece a sonar, es muy pegadizo con ese mensaje de ser positivo, de que de todo se sale, o de casi todo, como decía el otro. Nosotros con él nos vamos a quedar, dándole las gracias también por habernos acompañado en el programa de hoy. Y a ustedes muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en siete días. ¡A disfrutar! Hoy va a ser el día que de nuevo tomaré toda la rienda de mi vida y sacaré toda mi fuerza buscando en la cajonera de mi corazón. Hoy va a ser el día que me plantea ante el espejo frente a frente y que me diga a mí mismo si se puede y lo que piense la gente no tendrá valor. Y romperé al fin las cadenas que me atrapan, me condenan, más el precio del dolor. Pegaré de nuevo mis pedazos, no tendré miedo al fracaso, hoy de nuevo volveré a ser yo. Hoy va a ser el día Hoy va a ser el día Que andaré con paso firme, aunque el viento suple en contra Taparé mis cicatrices, con mi sonrisa en la boca Nada de contracorriente, aunque vaya a la deriva Y se apretan las tormentas, cantaré esta melodía Hoy va a ser el día Que no miraré hacia atrás, solo adelante En que voy a pelear y a rebelarme Contra las adversidades Luchar sin temor Hoy va a ser el día En que voy a hacer posible lo imposible Y que no me rendiré Donde voy a ser libre Donde voy a despedirme De lo que me hirió Y hoy veré sobre mi mesa La botella medio llena Tras la lluvia veré el sol Hoy, hoy por fin saldré del lodo Sé que yo podré con todo Hoy de nuevo volveré a ser yo Hoy va a ser el día Hoy va a ser el día Que andaré con paso firme, aunque el viento suple en contra Taparé mis cicatrices, con mi sonrisa en la boca Nada de contracorriente, aunque vaya a la deriva Y se apretan la tormenta Cantaré esta melodía Hoy va a ser el día Tal, eh, ay Estamos dormidos Y se apretan la tormenta Que andaré con los amigos Que andaré con haga Tiene la tormenta Que andaré conencia en cuán Todas cosas deắn Hoy va a ser el día Y se apretan la tormenta Hoy va a ser el día Hoy va a ser el día Pero vivos al final, dispuestos a todo mujer Quiero que sea esta noche, tu noche y la mía Quiero que sea un recuerdo que no olvidaré Y mientras pasen los días ceñidos de azul Y queme mi cara el viento del sur Siempre será aquella noche, tu noche y la mía